¡Suscríbete al canal! 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 santo domingo bueno esperamos que así sea que así sea y que no haya mayores tropiezos con esto que se está anunciando para el gran santo domingo quiero agradecer a la gente que se une a nosotros y que está todos los días pues viendo este programa, el programa más tarde se va a transmitir por el canal de youtube del puerto tv, recuerden que tenemos una un bloqueo en ese canal que nos puso un señor que se llama Rafael Guerrero y que mientras perdure este bloqueo nosotros tenemos que estar utilizando las otras alternativas para llegar a ustedes y estamos llegando haciendo el esfuerzo este canal siempre tiene en el aire varias opciones y esta opción que tenemos para ustedes es la de facebook tenemos la opción de facebook tenemos las del twitter tenemos también la opción de el canal de youtube personal de william rodríguez que ahí usted puede pues le voy a agradecer que le den a suscribirse al canal personal para que ahí pues usted pueda seguir a través de youtube las presentaciones que estamos haciendo en este canal pues vámonos de inmediato con otras informaciones que porque hoy hay señores noticias aquí por un tubo y hay una noticia que para celebrarla si los dominicanos en el extranjero los dominicanos que viven en países de extranjeros deben celebrar porque después de mucho hablar y de muchas quejas de diversos sectores y que la oposición le hizo un planteamiento después que sucedió esto pues tenemos señores que por fin la junta central electoral hoy a requerimiento de la comisión que da seguimiento al trabajo de la junta explicó lo que está pasando el voto en el extranjero fue el tema principal en esa reunión de la comisión de seguimiento y de la junta central electoral en esa reunión que fue encabezada por el presidente de la junta Julio César Castaño Guzmán estuvo presente la comisión de seguimiento y en ese encuentro se trató el tema de lo que está realizando la junta para el voto de casi 600 mil dominicanos que están empadronados en el exterior la junta central electoral informó a la comisión sobre la nueva consulta que está realizando a los estados receptores con el fin de establecer si para esos días se podría llevar a cabo en esos países la celebración de las elecciones o sea lo que se le había planteado a la junta era eso que le mandara decir a los países que va a pasar que le mandara a decir a los países que va a suceder que le mandara a decir a los países donde se vota que se están preparando los comicios y que serán el día 5 de julio y ya para el 5 de julio yo supone que alguna alternativa hay para poder celebrar las elecciones y precisamente ah no atiende el cató no 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 precisamente para ese día pues se estará pues ya en otras condiciones en la mayoría de los países estamos hablando de julio entonces la junta dice que le mandó a través de la cancillería el informe a todos los países donde se van a celebrar votaciones indicándole que serán el 5 de julio y cuáles serían las condiciones que pondrían esos países para que se puedan celebrar estas elecciones cuando sucede esto señor esto sucede luego que luego que el comandante Zeta sometiera una instancia a un tribunal en Nueva York y un juez determinara darle curso el juez determinara darle curso y tratar de que el departamento de estado de Estados Unidos aclare cuáles son las condiciones cuáles son las condiciones que está poniendo para la celebración de las elecciones y invirtiéndole al departamento de estado que no puede prohibir las elecciones a un país X y que porque las elecciones son un derecho que tienen los países entonces en ese sentido señores está la advertencia y entonces el el señor Zeta logró que se apoderara un tribunal de esto que el tribunal le diera curso y que el tribunal comenzara a notificar ya la junta fue notificada sobre esa instancia que está en ese tribunal de Nueva York ya la junta fue notificada el pasado viernes y ya hoy se tiene la información de que la junta está buscando la alternativa de que va a hacer de que va a pasar y de que va a tratar de hacer la junta para que los comicios sean celebrados en el extranjero ese es un logro para los dominicanos y allá un logro interesante que yo saludo desde aquí y que yo creo que es el primer paso para que los dominicanos del exterior puedan ejercer ese derecho al voto que le que le pertenece y que le corresponde a todos así es que ya la junta comenzó a hacer el trabajo por la presión por la presión que se le tiene porque ellos recibieron la semana pasada eso que le habían pedido los partidos de oposición pero no dijeron nada se quedaron callados bueno que le había pedido específicamente la fuerza del pueblo todos los partidos de oposición la fuerza del pueblo le había pedido que consultara a los países y que le dijera porque ya se sabe que para el 5 de julio ya en junio van a ser elecciones primarias en nueva york y se hicieron elecciones en junio ya en julio entonces se podrían celebrar más fácil las dominicanas entonces con esta decisión de la junta se lleva un poco de tranquilidad a la sociedad dominicana en el exterior y esperamos esperamos que la junta no se quede solamente en eso y que no se comience los preparativos porque lo otro es que la junta no ha comenzado a seleccionar el personal que va a trabajar en los colegios electorales del exterior no ha comenzado a preparar los colegios no ha comenzado a indicar a los votantes donde le corresponde ejercer todo eso son cosas que la junta tiene que ir adelantando porque tiene que comenzar a trabajar como que hay elecciones como que hay elecciones en todos esos países esa es la gran realidad que tiene que hacer la junta central electoral hay que hacerlo ya la junta tiene y la comisión de seguimiento que bueno que existe esa comisión esa comisión comenzó a cuestionar a la junta pero porque esa comisión hace eso porque de esa comisión han escuchado los cuestionamientos que hacemos en este programa y que ha hecho la diáspora y el reclamo que hay de la diáspora para que se pueda votar esa es la situación señores y que bueno que bueno que se está en esto que bueno que estamos en esto se parece que un apagón que hubo hoy hizo efecto en las cámaras veo que se está yendo una vez está ahí ponchando cámaras dos manos y esperamos que todo eso pues se corrija y que no no sigan estos defectos son cosas señores son cosas que se pegan y que la gente está aquí hay gente que nos molesta hasta la calidad que tiene este canal eso nos molesta a mucha gente ah nos está yendo mucho esa uno con la otra ah pero esta gente está pisando también esto es una cuestión de 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 mantenimiento ustedes saben que ahora la gente está de vacaciones obligatorias los técnicos vamos a tener que dar un mantenimiento a esos equipos Arnold Samuel encárguense de ese mantenimiento de una vez desde que pase el programa y busquese al ingeniero informático para que para que le den un turno a esa computadora de una vez aquí hay un equipo tremendo aquí en la casa que pueden que pueden hacer esto de una vez así que atención a Donis a Donis Alexander hay trabajo para ti aquí una computadora que está de mañosa señores quiero agradecerle a mucha gente que me está llamando y que está dando los consejos por la situación en la que estamos pasando y yo tengo que decirle que como humano quizás me pueda preocupar pero cada vez cada vez que me acuerdo el texto bíblico que dice que por nada esté esté afanado sino que deposite todo tu problema en las manos de Dios pues yo estoy tranquilo muy tranquilo señores muy tranquilo quieto como dice un amigo mío porque yo sé que Dios tiene solución para todo que Dios tiene el control y que Dios va a hacer la obra va a hacer lo que hay que hacer y va a hacer que todo pues bache bien aquí saludo buena noche que nos habla y de donde que nos habla señor Céspede a su orden aquí si para decirle que yo también estoy contento de que se haya logrado la posibilidad de que nosotros la diápora votemos porque el miedo que tiene el PLD ustedes saben bien el pueblo dominicano sabe y ellos saben cuál es el miedo que hay con nosotros que nosotros no estamos con el gobierno y que queremos tener el deseo y la oportunidad de votar porque queremos sacar ese gobierno malo que nada más sirvió para hacer daño al país yo tengo yo tengo yo tengo la teoría de que este país es el país más rico del mundo porque tú sabes lo que se han robado en la República Dominicana y todavía queda este es un país rico eminentemente rico porque aquí se ha robado el país se lo ha robado como 10 veces y todavía queda ahora debemos debemos un país hay una deuda grandísima que era hecho Danilo Medina y una deuda que avanza una deuda que avanza mañana para mañana tenemos en este programa tenemos como invitado mañana al diputado Pedro Botello invitamos al diputado Pedro Botello para mañana porque porque ustedes vieron lo que pasó señores este miércoles a las 9 de la noche vamos a conversar con Pedro Botello aquí para hablar con Pedro Botello de los 40 mil millones de pesos ah no estoy hablando de otra cosa ahora de los 40 mil millones de pesos que cogió prestado el gobierno de los fondos de pensiones que el gobierno agarró 40 mil millones de pesos de los fondos de pensiones y lo cogió prestado ustedes saben para qué para repartirlo ahora en la campaña 40 mil millones 4 AFP le prestaron al gobierno 40 mil millones de pesos que qué cosa qué cosa tenemos nosotros los dominicanos que aguantar y que ver esto es demasiado demasiado es decir 40 mil millones de pesos de los dineros de la AFP se lo prestaron al gobierno y el gobierno ahora qué va a hacer con eso comenzar a repartirlo a diferentes sectores para conseguir votos para su candidato con 40 mil millones de los fondos de los trabajadores eso es algo que uno lo ve y tiene que decir este país es lo que se llama un desastre 40 mil millones de los fondos de pensiones en manos de el gobierno para hacer campaña saludos buenas noches que nos habla y de dónde buenas noches William le habla Junior García de Manhattan New York Junior adelante William realmente eso es lo que me indigna William de verdad que entonces el pueblo llorando para que le den por lo menos el 30% de la AFP y eso no se puede hacer con el pobre pueblo con la gente pobre William con un país tan pobre eso no se puede William ahora si se pueden sacar 40 mil millones de pesos para repartírselo a los ricos o sea que el rico es el único que vale el pobre no vale nada para el PLD eso es lo más grave William eso es lo más grave que más es lo más grande si entonces William ok me siento una impotencia tan grande pero uno a veces tiene hasta que controlarse en estos medios porque queremos seguirlo escuchando usted pero eso es lo que yo quiero William que el pueblo dominicano entienda que Dios mío ya no sea mamá solquita eso de una gente William que aparece hablando que Gonzalo y que Gonzalo señor tengo un poquito más de respeto si usted está mirando la situación de este país donde va que en 20 años William a donde llevaron el país a donde lo llevaron señor a mí me daría vergüenza William decir que yo voy a votar mire vergüenza me da a mí que alguien se entere que yo voy a votar por el PRD gracias Junior gracias 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 no con vergüenza gracias saludo buenas noches que nos habla y de donde buenas noches Francisco Castillo del Bronx don William esa persona que habló ahí realmente fíjese tiene mucha aceptación porque muchas personas que queremos y abogamos de que pase algo que sea posible de que la candidatura de Ramfi se dé pero si no se da tendríamos la opción de votar por Abinader aunque no tenemos la esperanza y sabemos que el mismo sistema de gobierno usted usted es ramfista claro que soy ramfista todo el tiempo porque porque usted es ramfista fíjese porque es la única persona que ha tenido los pantalones para decirle a estos delincuentes que si que que el dinero del pueblo que se han robado tiene que regresar a a Santo Domingo y que y que se y que se aplaque esta ola de 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 que no se puede ni siquiera describir porque son atrocidades que 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 ya está bueno que 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 mire va a haber desarmamiento de sangre de muchas personas inocentes porque ya el pueblo está alto ya pero tenemos que buscar una manera para quitar ese cáncer que lo que se llama PLD y usted cree usted cree que eso que plantea Ramfis lo haría Luis Abinader claro que si 100% usted cree usted cree que Luis Abinader va a unificar la isla o va a sacar los haitianos Abinader es una es un es un es un como le puedo decir era el mismo sistema de gobierno acuérdese que el el PLD y el PLD fueron 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 fundados por Juan Bosch ya ya no más palabras no más palabras yo te me dijo lo que yo lo que yo lo que yo entendía que usted que usted sabía ya usted dijo que es lo mismo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy muy contrario que nos ha dicho lo que está hablando buena noche que nos habla que nos ha dicho lo que está hablando buena noche William que me habla buena William si que me habla buena noche Fermín Fermín como está la cuina por ahí Fermín eso que no eso que eso que no tan seguro ni de ni de yo ni de yo Fermín 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 habla adelante Fermín oye eso que hablan así esos mismos esos esos ni saben dónde están parados esos no saben ni para ni para dónde va el río eso no no tienen conciencia ninguno ahora yo si no voto si Ramfi no va yo no voto que digan que bueno que lo cojan ellos pero no porque yo lo voy a echar yo mi voto lo voy a echar en la una cuando sea Ramfi después ninguno porque ninguno lo que usted le dijo ninguno de los que estaba pirando han dicho lo que ha dicho Ramfi todo lo que Ramfi ha querido hacer que va a querer hacer ninguno de ellos hace porque son todos mismos votar por Luis votar por el PLD por el Polionel los mismos y es de que esa gente vive yo me pregunto a dónde que ese tipo de gente vive en qué monte que viven en qué planeta que no oyen radio no están informados compadre que se informen para que vean oye todavía todavía a mí me dan esa gente dinero y no voto por ninguno porque yo estoy trayeteando de los delincuentes que son entonces tenemos que tener conciencia no vender no vender nuestra conciencia gracias y buena noche muchas gracias saludo buena noche que nos habla y de dónde si buena noche William le habla Francisco ¿cómo está la situación allá en el Bronx hoy? está todo bien está un poco controlada pero más o menos estamos ahí más o menos usted sabe la lucha William le quería decir ese que llamó antes de Fermín ese no sabe ni de quién ese tiene que ser PR de México porque la verdadera una fiesta no se cambia ni se vende y para yo votar por Luis Abinader mire que es más de lo mismo o peor que el PLD mire no voto por ninguno mire mire Francisco le invito a usted y a todos los que están viendo este programa le invito a usted y a todos los que están viendo este programa a que busquen un segmento del programa de esta mañana que yo hice que se llama Ramfis un líder con muchos seguidores si yo lo vi yo lo vi ese el que el que el que ve eso que yo dije que me llamó un amigo si yo lo estaba leyendo no no yo no estaba leyendo yo lo dije que Dios me inspiró y lo dije yo no lo estaba leyendo yo lo dije ese análisis que yo hice en el programa de esta mañana yo le invito que lo busquen Ramfis un líder con muchos seguidores para que para que ustedes se nutran de ese análisis Francisco muchas gracias otra cosa otra cosa un momentico le voy a decir algo el 80% de la gente que sigue a Ramfis no pertenece a ningún partido político nunca han sido políticos yo soy uno yo soy un ejemplo yo nunca he votado en República Dominicana pero voy a votar si Ramfis está en la boleta voy a votar por Ramfis mire 100% yo mi familia y mis amigos vamos a votar que nunca hemos sido apolíticos nunca hemos votado por nadie porque Ramfis representa el verdadero cambio radical que necesita República Dominicana buena noche muchas gracias muchas gracias tenemos otra llamada saludo buena noche que nos habla y de donde buenas noches William Dios le bendiga grandemente amén le habla José Reyes y aquí de Persilvania adelante Reyes mi amado lo único que puedo decir para aportar mi amado es que en República Dominicana no hay opción para votar por ninguno de los candidatos que hay en República Dominicana porque ya son todos cartas leídas y le han quedado mar al país han destruido al país y le voy a decir una cosa Abinadel es el único que no ha gobernado y Gonzalo tampoco pero que sucede el PLD es el mismo partido que ha engañado la República Dominicana desde hace cantidad de años Abinadel no ha gobernado pero el PRM es el mismo PRD ahí están toda esa gente que que destruyeron el gobierno yo no sé como esas personas tienen la poca vergüenza de presentarse en los barrios de que abucar votos es verdad que en Santo Domingo ya no hay hombre verdaderamente porque como esas personas tienen la de fachatez de presentarse al pueblo y los hombres dominicanos quedarse de brazos cruzados en Santo Domingo el PRM Abinadel no ha gobernado pero son todos unos vagabundos el único nuevo es Abinadel ahí que van a hacer eso es como un hipódromo donde hay muchos caballos y un nuevo jinete que se va a montar en todos los caballos que están acostumbrados a hacer todos los desatres ya está bueno para esa gente ya está bueno ya República Dominicana necesita un cambio necesitamos un cambio amén es cuanto muchas gracias muchas gracias por su por su participación y sus aplicaciones reyes muchas gracias y éxito por allá señores cuando uno ve lo que está pasando en este país tiene uno necesariamente que decir hasta cuándo hasta cuándo vamos a seguir en esta que no haya como esperanza ¿por qué? porque es que en la política nos ofrecen lo mismo las mismas caras un candidato que no ofrece nada al pueblo que todos los temas que le van a preguntar no saben o va a opinar después o se va a reunir con su equipo una cosa tremenda entonces cuando uno ve esta situación que está pasando en el país a mí lo único que se me ocurre es dejar esta nación en manos de Dios lo único que se me ocurre es eso no hay otra solución porque no hay opciones saludos buenas noches ya nos habla ¿y de dónde? buenas noches William discúlpeme William que voy a llamar el programa más breve William esos últimos señores que llamaron ahí tienen toda la razón mire yo tengo 40 años de edad y nunca en Santo Domingo he dado un voto por ningún candidato por ninguno la cédula mía no tiene un voto nunca he tenido un voto en 40 años de edad y este año mi voto es por Ramfi si Ramfi no va que está muy difícil que vaya este año prefiero mejor no votar porque eso es todo lo mismo William usted se puede dar cuenta y todo el mundo que lo único que tiene propuesta es Ramfi yo no he escuchado a Luis Abinader nunca la vi allá diciendo que va a meter a los corruptos presos yo nunca he escuchado a Luis Abinader que en 500 gente que hay en un barrio hay 400 haitianos nunca lo he visto diciendo que va a ser que hay los haitianos Ramfi dice que a los policiales va a pagar 50 mil pesos y después a Luis Abinader le copió el discurso es lo único Luis Abinader no tiene propuesta para nadie muchas gracias muchas gracias muchas gracias aquí tengo otra llamada saludos buenas noches que nos habla y de donde buenas noches William habla Winton Rafael de Villamella Santo Domingo Norte adelante Winton yo quiero decirle William escuchando todos los comentarios las llamadas anteriores y yo soy una persona que está muy degustado con el sistema político mediocre de este país y cuando salió Ramfi soy una persona seguidor 100% de Ramfi en mi casa me dicen que estoy enfermo con Ramfi porque todo lo mío es Ramfi 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 cuando quiera y yo soy de las personas que digo que se la han puesto en China el líder se la han puesto en China por todos lados los políticos los empresarios estuvo el mundo de la ruta en China para que él no participe en las elecciones de este año 2020 y al parecer duele decirlo pero al parecer él no va a poder participar ahora en el 2020 porque todo está en contra está en contra del tiempo está en contra del todo y usted sabe que es así y entonces yo lo que le propongo a todos los dominicanos a todos los dominicanos que nosotros tenemos seis candidatos a presidente oficial seis está Gonzalo Castillo está Luis Abinader ¿me escucha Will? si lo estoy escuchando correctamente está Ismael Reyes está Juan Cohen que es el que dio el líder de nosotros está Guillermo Moreno se me queda otro a ver si me queda otro ayúdeme bueno todos sabemos cuáles son los seis candidatos y yo lo que propongo es que realmente si nosotros estamos buscando un verdadero cambio un verdadero cambio real sabemos que bueno me faltó el corrupto de Leónel Fernández todos sabemos ese no es candidato ese no es candidato él no va para ningún lado me faltó ese todos sabemos que Gonzalo no representa un cambio Leónel por más que se viste de cera Mono se queda no representa tampoco cambio y lamentablemente aunque Luis Abinader él no ha gobernado nunca este país tampoco para mí representa cambio no Luis Abinader representa un cambio pero un cambio para lo peor que decir de Ismael Reyes no Ismael Reyes pero estamos hablando de gente de candidatos exactamente entonces para mí oígame William va a sonar quizá un poquito pero por eso busqué una persona para alegar si mi líder no puede porque también Juan Cuen no tiene mucha cola que le pisen o no tiene pero realmente hay que decirlo realmente hay que decirlo él no tiene el gusto popular de la población no lo tiene lamentablemente no porque él es mudo exactamente no habla no hace nada no sale a la palestra pública es mudo yo lo estoy llamando hace día que me mandaron el teléfono de él y no contesta no habla yo lo que he propuesto y como ese partido no tiene encargado relaciones públicas no tiene encargado de prensa no tiene nada no tiene nada entonces yo lo que he propuesto es decir tenemos seis candidatos a presidente nosotros el pueblo que somos vamos a demostrarle a Luisa Bienader a Lionel Fernández a Gonzalo Castillo que son los tres partidos mayoritarios que ellos no son los que saben de este país que nosotros somos 10 millones de habitantes que somos los que tenemos la última palabra entonces vamos a elegir de los seis el menos malo de todos porque todos hay uno menos malo muchas gracias para mí para mí es Guillermo Moreno el menos malo de todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias ok saludos buenas noches que nos habla y de dónde buenas noches buenas noches que me habla buenas noches buenas noches Daniel Rosado se cambió el nombre se llevó de mí se llevó de mí se llevó de mí se puso el nombre Daniel Rosado ese es el nombre mío si pero usted dice el otro nombre usted dice el otro nombre usted está con el otro nombre no es con Daniel Daniel y mándenme la aplicación suya pues whatsapp lo envío ok oiga 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 yo yo estoy llamando por algo porque ahí salió un jinete que dice que que han visto muchos caballos que han gobernado y han sido malos y que Abinadei no ha gobernado que no sabe qué caballo es que es un caballo bueno y serio y yo le voy a decir a usted una cosa hay mucha clase de caballo pero Abinadei es un caballo que es mañoso sin coger la cajera ay porque ese es un caballo que patea muerde y traiciona todo lo que queda después ah por eso se pasó de mañoso se pasó de mañoso eso no sirve eso no sirve no sirve bueno pues muchas gracias muchas gracias señor señor Daniel Rosado no quiero que me compare con esa basura que metieron ahí muchas gracias pasa que se llama Rafael Rosado usted está orgulloso se llamase Rafael por Rafael Guerrero ay Dios pues gracias gracias a Rosado señores este país tiene que echar para adelante el país tiene que echar para adelante y tiene que pensar en que hay elecciones pero las elecciones tienen que ser para mejorar usted no puede pretender que un país haga unas elecciones para echar hacia atrás vamos a ver otra llamada que tenemos por aquí saludo buena noche que nos habla y de donde Buenas noches Buenas noches desde New Jersey Aridio Aridio como está la vida por ahí como está eso por aquí bien gracias a Dios y por allá aquí esperando que nos liberen el canal para poder transmitir para que todo el mundo pueda entrar por YouTube es mucho porque la gente no ha entendido que tienen que cambiarse y que dale a suscribirse al canal personal le pusimos el link para que para que lo para que lo tengan ahí pero que va la gente no entiende mucho de esto es verdad hay muchos que no entienden eso bueno yo estaba oyendo las conversaciones de los muchachos unos jalan para acá y otros jalan para allá otros va con ranf otros que se cambian para Binadel pero yo te digo la verdad si yo soy ranfista pues yo soy ranfista para que yo ando buscando de que hay que cambiarse si ranfista no va para otro partido no si los partidos que están ninguno hacen nada mira a ver si alguien ha salido al frente con los 40 mil millones que está cogiendo el gobierno de las AFP no porque con eso está de acuerdo con eso está de acuerdo Binadel a Binadel no está a Binadel no está a favor de que le entreguen el 30% de los trabajadores ¿quién está de acuerdo con que saltó y que qué ajá que saltó que dime digo yo no ve los otros días que saltó y diciendo bien que le busca la solución a eso de las AFP que al gobierno que le dé 10 mil pesos a la gente por eso es porque él sabe y está de acuerdo que ese dinero el gobierno no lo tiene yo siempre lo he dicho ese gobierno eso está todo invertido entre los empresarios y toda esta gente y política el gobierno no tiene ese dinero eso que va a coger 40 millones de pesos que lo cojo con el mamotreco que han hecho para decir que ese dinero estaba ahí si lo hubieran tenido se lo hubieran dado la gente para salir de la gente lo que tienen que hacer los 4 millones de gente que están esperando ese dinero que se tiren a la calle y le hagan al gobierno como como le hicieron a Rosselló en Puerto Rico salga bueno muchas gracias eso si no aceptan eso si no aceptan a Ramfi que hagan lo mismo todo el mundo para afuera para la calle también muchas gracias muchas gracias señores señores la gente está la gente está en política y están demandando que Ramfi pues esté en la boleta yo le insisto en que vean que vean el el corto del programa de esta mañana o sea el segmento del programa de esta mañana que lo subimos independiente que se llama Ramfi un líder con muchos seguidores les suelto a que vean eso para que ustedes vean el análisis que hacemos de la situación de Ramfi Domínguez Trujillo vamos a pasar a otro tema Arnold porque aquí está la cosa caliente la gente está en esto hoy señores hablando de Ramfi vamos a darle la información de Ramfi un momentito déjame coger esta saludo buena noche que nos habla y de donde buena noche que nos habla y de donde quien José José Peralta de Nueva York adelante Peralta estoy llamando porque quiero dar una información que quizás no le ha llegado usted no salió en el periódico el Chera de Miami hoy un avión un avión una información que diga Nuevo Herald por ejemplo usted se va a la edición del Nuevo Herald y chequea que la noticia que le mandaron en verdad sea del Nuevo Herald usted me está diciendo de una información de un periódico de Miami mándenmelo por WhatsApp la información mándenmela por WhatsApp que yo la voy a dar mándenme por WhatsApp ok ok gracias tenemos otra llamada por aquí saludos buena noche aló William si buena noche un momentito Samala buenavilla ¿de dónde? William es Fermín Fermín dime rápido William ¿qué pasó con el Z con la cuestión de Guerrero que quedó de que ir a la corta someterlo? está sometido está sometido vamos a esperar ¿está sometido? no porque yo estaba buscando y no vi que él no salió en las redes que él dijo que iba a salir él está sometido y usted sabe que los tribunales lo están citando pero lo menos no aparece vamos a esperar que aparezca rápido saludos buenas noches ¿qué nos habla y de dónde? buenas noches Zavala Zavala de España adelante hola amigo Ram hasta que deciste ser rancista uno que está posicionado positivo y otro que está en la parte en el aire con relación a la candidatura de nuestro líder Ram Fidomín Trujillo mi opinión es lo siguiente la situación del COVID que tenemos ahorita en los tribunales todo está cerrado y sabemos lo que hay entre manos que Ram está esperando el equipo de abogados para someter la apelación que tiene ahorita de la doble nacionalidad de los candidatos actuales de Abinader y González Castillo entonces señores hay que esperar que pase ahorita cuando ya el tribunal sentencia que Ram ya no va a postularse un candidato en caso de que no va a ser así tanto en República Dominicana como una apelación internacional al tribunal de derechos humanos internacionales de los Estados Unidos entonces ahí está ahí si baja la línea que Ram va a bajar bueno señores vamos yo no veo un candidato pero está Juan Coen que yo creo que es el candidato del partido que está representando ahorita a Ram entonces no podemos estar pensando negativo si Ram no va entonces lo que el que no vota lo que está dando es más espacio para que el PLC tenga voluntad más a votar a quedar sin el poder hay que echar el voto para poder asumir y acortar el camino muchas gracias muchas gracias muchas gracias miren Ramfis Domínguez Trujillo va a anunciar su estrategia seguro va a hablar de todo lo que va a hacer Ramfis Domínguez Trujillo está cambiando los planes y va a depositar en los próximos días una instancia en la corte de los derechos humanos va para Washington la va a depositar ahora esa instancia aun cuando no ha terminado el proceso en República Dominicana ¿por qué? porque no da el tiempo para hacer muchas cosas como no da el tiempo para hacer muchas cosas Ramfis Domínguez Trujillo va a ir a depositar esa instancia a la corte interamericana de los derechos humanos ¿por qué? porque ya no hay que buscar más evidencia todas las evidencias están ahí y Ramfis la tiene de que se ha cometido un abuso un abuso en contra de Ramfis Domínguez Trujillo con no aceptarle su candidatura ¿por qué yo digo que las evidencias están ahí? porque sencillamente Ramfis Domínguez Trujillo no puede ser candidato porque tiene doble nacionalidad eso le dijo la Junta pero la misma Junta que rechaza a Ramfis porque tiene doble nacionalidad acepta tres candidatos con doble nacionalidad candidatos que hasta han admitido públicamente que tienen esa doble nacionalidad como es el caso de Luis Abinader Corona que es libanés y no ha renunciado a su condición de libanés y aspira a la presidencia de la república Leonel Fernández ciudadano americano no ha renunciado y aspira a la presidencia de la república Gonzalo Castillo ciudadano canadiense y no ha renunciado a esa posición y aspira a la presidencia de la república y ellos no han renunciado porque la Junta tampoco le ha pedido que renuncien la Junta no le ha dicho que renuncien a su candidatura ni que no lo va a aceptar no renunciaron pero el único que la Junta no acepta por esa misma condición es a Ramfis Domínguez Trujillo entonces ahí se está violando un derecho o no son candidatos ningunos o son candidatos todos entonces consciente Ramfis de que en República Dominicana le van a dar larga y van a hacer las elecciones y toda la cosa para que quede constancia de que se cometió un abuso con él Ramfis va a llevar la instancia a la corte de los derechos humanos y es posible que eso se haga durante esta misma semana que se deposite en Washington esa instancia y que cuando se deposite la instancia entonces la Comisión de los Derechos Humanos se pronuncie sobre el abuso que han hecho República Dominicana al no inscribir la candidatura de Ramfis por alegada doble nacionalidad pero sí pero sí aceptar a otros tres candidatos con esa misma condición esperamos que este cambio de estrategia que ha hecho Ramfis le dé resultado porque yo creo que sí que él puede depositar su instancia ya en el Tribunal Internacional de los Derechos Humanos ¿por qué? en ese acorde ¿por qué? porque no hay no hay posibilidad ya de que en República Dominicana le busquen arreglos a los de Ramfis entonces hay que buscar a alguien que sí que sí entienda y sí diga sí se cometió un abuso se cometió una violación este país se cometió una violación porque aquí todo el mundo sabe que se cometió una violación y se cometió la violación ah que estamos que estamos con lo que dice la constitución ah sí con Ramfis sí tú estás con lo que dice la constitución y con los otros tres ¿por qué no lo aplica? entonces o son todos o no son ningunos ahí hay una contradicción en lo que plantea la junta central electoral y eso abre un debate internacional entonces vamos a esperar que ese ese caso llegue a la corte interamericana de los derechos humanos y se le dé curso porque ahí no hay que buscar muchas alternativas señores no hay que buscar muchas alternativas ahí hay una violación a un derecho se violó ese derecho ¿por qué? porque se está dejando fuera a uno porque tiene doble nacionalidad pero se están aceptando otros tres que también tienen doble nacionalidad ¿qué le parece a ustedes? ojalá que depositen ese documento rápido ya en la corte que lo lleven que lleven el documento a la corte interamericana de los derechos humanos y que se pronuncie esa corte que hable esa corte que diga esa corte que dé su veredicto sobre esta barbaridad porque eso que se ha hecho con Ramfis se puede calificar de una barbaridad si vamos del punto legal bueno quizás si tenga razón la junta porque hay un artículo que dice eso ah tiene razón con Ramfis y con los otros entonces ¿por qué no lo aplicó? porque es que es la misma junta la que se ha delatado en este caso pues ya ustedes saben se va a adelantar esto esperamos que se que se produzca ya que Ramfis lo haga rápido que deposite esos documentos en la corte interamericana de los derechos humanos vamos a pasar a otro tema porque aquí todavía queda mucho mucho tema y tenemos que andar rápido Arnold porque tú sabes que después que pasa el programa hay que descargarlo y subirlo entonces al canal de YouTube que no tiene interferido el señor Rafael Guerrero que Rafael Guerrero se lo quiere escoger para él parece que le gusta este canal pero señor Rafael Guerrero haga esfuerzo y haga otro porque haga uno de ustedes imagínese señor Leonel Fernández hace todos los días un acto juramentando uno o dos dirigentes del PLD y haciendo y hablando mucho sobre estas juramentaciones que está haciendo y que está que está buscando votos y que está en segundo lugar y que va a ganar y que está activo que está juramentando y todos los días pues hace un acto y juramenta un par lo lleva rápido Leonel Fernández a los PLD está juramentándole juramentándole gente todos los días juramenta un par de gente al PLD y esta es una estrategia que está utilizando Leonel Fernández con el fin de los los de sumarle adeptos a su proyecto político y dice todos los días que se van a sumar más y más y más dirigentes del PLD porque él dice que está en el segundo lugar y que muchos dirigentes del PLD le están apoyando y van a llegar van a llegar hasta su fila eso dice Mr. Leonel Fernández que reitero hoy así como lo hizo ayer juramentó un grupo de militantes del PLD y todo lo está juramentando con un acto que se transmite por redes sociales no con mucha calidad ni con muchas cosas pero se transmite por las redes sociales y se está hablando mucho de esto de lo que está haciendo Leonel Fernández todos los días juramentando dirigentes que se están yendo del PLD yo le concedo mucha razón al dirigente que se va del partido de gobierno a uno que no está en el gobierno porque ese se fue de corazón ahora el que llega de otro partido al partido de gobierno tiene uno que decir bueno y que habrá pasado le habrán ofrecido algo le dieron algo porque se fue para el gobierno y eso es lo que está pasando con muchos con muchos que se van de la oposición al gobierno ahora el que se va del gobierno a la oposición a ese hay que eh que prestarle mucha atención señores y el Senado de una vez convocó para mañana para conocer el proyecto que le está sometiendo el presidente el presidente de la república le está sometiendo al Senado que le pongan ahí 25 días más 25 días más para el plan de emergencia o sea para que para gastar dinero no es que ya 25 días más cerrados sino es para gastar dinero pues ya no dice que está cansado que 25 días es mucho que tenga cuidado bueno Arnold tengo para decirte que para que para mí aunque sea este mes completo nos lo llevaremos en este confinamiento que nos tiene está pidiendo el presidente 25 días para el plan de emergencia 25 días para seguir gastando dinero a su antojo 25 días para seguir haciendo campaña campaña con lo que está trabajándose con el coronavirus entonces Leónio Fernández está ahí en eso y ¿qué está pasando? vamos a seguir con otro tema porque hay muchas pero muchas informaciones Manuel Jiménez está haciendo su trabajo ya de aquel lado el PRM dice que no va a aprobar la extensión que pide el presidente de 25 días más para el plan de emergencia dice el PRM que no va a aprobar eso que ellos no van a aprobar esa situación que ellos ya creen que el gobierno lo que está haciendo con los recursos no está muy claro y que ellos no van a aprobar de todas maneras vamos a esperar que llegue el proyecto a la Cámara de Diputados porque ahí es que el PRM puede jugar y puede hacer pero yo creo que le van a aprobar aunque sea 15 días eso que solicitó el gobierno la extensión algo le aprobarán porque va a seguir la situación señores y es muy difícil que le rechacen le rechacen totalmente esa solicitud lo que yo dudo es que le pongan 25 días eso yo lo dudo que le pongan 25 días el Senado lo aprueba de una vez los 25 días pero la Cámara de Diputados le corta los días vamos a esperar a ver qué va a pasar en el Congreso desde mañana comienzan a debatir este tema en el Congreso Nacional vamos a esperar a ver qué pasa y tendrá que sesionar entonces la Cámara de Diputados y ahí ahí va Botello con su proyecto señores Abinader dice que el país no aguanta más el estado de la situación de salud y yo estoy muerto de risa ¿por qué? porque el señor Luis Abinader está haciendo ahora lo que él debió hacer desde un principio y no tratar de competir con el gobierno regalando cosas ni dando cosas que no es la misión de la oposición la misión de la oposición precisamente Abinader es denunciar lo que está mal entonces lo que debió Abinader desde un principio fue comenzar a demandar mejor calidad en los servicios de salud para todos los pueblos y no ponerse a llevar unas carpas de hospitales para los pueblos porque usted no es ministro de salud ni usted es autoridad usted no tiene que llevar eso eso le corresponde al gobierno dotar de esa herramienta de salud a los pueblos si el gobierno no lo está haciendo donde el gobierno usted como político opositor lo que tiene que es denunciar y demandar que el gobierno lo haga entonces ahora Abinader se ha dado cuenta que él le está repartiendo funditas y cosas no le está dando resultados que lo que está bajando punto con lo que está haciendo y como se ha dado cuenta que lo que está bajando quiere cambiar y venir a coger lo correcto que es comenzar a denunciar lo que está mal hecho pero yo lo estoy diciendo señores Abinader no está en nada en nada porque un candidato de la oposición con lo que está pasando en este país estuviera todos los días en primera plana todos los días en primera plana denunciando y poniéndose al lado del pueblo pero no ojo él no se está poniéndose al lado del pueblo porque con ese caso de los fondos de pensiones Abinader debió manejarse mejor pero no ni siquiera quiere hablar de eso no quiere hablar de eso del coronavirus no puede hablar no puede hablar porque él trató de competir con el gobierno repartiendo cosas y esa no era la meta entonces Abinader es lo que se llama un defecto un defectuoso candidato un candidato que no sabe lo que quiere ni sabe para donde va cambia de ahora para ahorita su estrategia y viene con otra ahora viene con la estrategia de denunciar lo que está pasando con el sistema de salud que fue lo que él debió comenzar haciendo pero no él comenzó a aportar que él iba a dar hospitales y los hospitales que Dios ni lo ha utilizado el gobierno ni lo ha utilizado el gobierno lamentablemente pues vámonos con otra información señores muchas cosas y no podemos perder mucho tiempo hablando de Abinader un hombre que que es prácticamente enemigo de este canal que mandó a Rafael Guerrero antes de ver Nilo a Luis Abinader señores ese hombre no no es fácil pero nosotros vamos a seguir señores la diputada una diputada de Pedro Blanc Gertrudy Ramírez está haciendo una solicitud al gobierno la diputada Gertrudy Ramírez le está solicitando al gobierno un acueducto para los Alcarrizo y para Pedro Blanc diputada pero usted no cree que usted le cogió muy tarde para solicitar eso si yo creo que le cogió demasiado tarde diputada usted debió solicitar eso de cuando usted fuera fue candidata por primera vez a diputada porque cuantos años han pasado después que usted es diputada y todo sigue señores de mal en peor con el servicio de agua potable en Pedro Blanc y en los Alcarricio entonces como estamos en campaña la diputada aprovechó ahora la diputada del PLD Gertrudy Ramírez para hacerle un llamado a la corporación del acueducto y alcantillado de Santo Domingo para la construcción de un acueducto múltiple que beneficia a los municipios de los Alcarrizos no quiere los votos de los Alcarrizos de luego tiene que decir eso y de Pedro Blanc debido a que en dicha demarcación pasan los ríos Jaina Mano Guayabo Mano Guayabo e Isabela mucha agua y todos los alrededores de Pedro Blanc pero primera vez que yo veo que se habla de construir un acueducto que es bueno que lo está diciendo tarde pero lo está diciendo la diputada y eso debe ser esa debe ser una demanda de esos municipios que se empoderen de ella para que logren que se haga que se construya ese acueducto que hace falta en Pedro Blanc no hay agua nunca hay agua es un desastre la demanda es buena lo que yo lamento es que la diputada la haya hecho tan tarde porque yo sé hace años saludos buenas noches que nos habla y de donde si buenas Andrés Acevedo desde Yaguate adelante Andrés Acevedo y porque esta gente están dando tantas vueltas y tanto y ya el pueblo despertó el pueblo no está en esta ya si ellos no se ponen en esto lamentablemente que no cuenten en elecciones ojalá y las elecciones fueran ahora que el candidato fuera Pedro Botello para que usted viera ¿y por qué tú dices que el candidato fuera Pedro Botello? claro porque él era que iba a ganar las elecciones porque él es que está a favor del pueblo aquí nadie que lo que quieren hacer algo no están por hacer nada lo que pueden bueno los candidatos a la presidencia están impopulares ahora mismo por eso por ese caso no han fijado ninguna oposición de claro sobre esta propuesta de que se le entreguen esos fondos de pensiones a los trabajadores y esto le va a costar votos a alguna gente y nosotros trabajando para hacer los ricos a ellos sin a quién y sin embargo no se acuerdan de nosotros bueno una situación difícil mañana vamos a invitamos para mañana a Pedro Botello va a estar con nosotros a partir de las 9 de la noche mañana para hablar de este de este préstamo de 40 mil millones de pesos que le hicieron las AFP al gobierno y entonces a nosotros no quieren soltar un 30% que no que es casimente nada que no he prestado que de lo que de lo que hayan ahorrado por eso mismo bueno pues muchas gracias muchas gracias de Yaguato muchas gracias bueno señores esta es la situación que hay señores una situación difícil muy difícil la situación Gonzalo Castillo cariñosamente el penco ah no voy a cambiar aquí cariñosamente el penco Gonzalo Castillo se ha votado Arnold se ha votado Gonzalo Castillo diciendo que él va a ganar las elecciones usted oyó lo que dijo Gonzalo Castillo que él va a ganar las elecciones él dice que va a ganar las elecciones y uno le da hasta risa eso verdad porque como que que va a ganar las elecciones pero que la va a ganar en la primera vuelta dijo Gonzalo Castillo saludos buenas noches que nos habla y de donde le habla Franklin González de Lawrence Massachusetts Estados Unidos adelante Franklin como acaba de decirse señor ahí si Pedro Botello fuera el candidato y las elecciones yo le aseguro que se lleva la presidencia porque está defendiendo el pueblo no es otra cosa no está defendiendo los intereses del pueblo que lo tienen los políticos y los empresarios y ese dinero lo contribuyente que yo fui contribuyente en Dominicana hasta el 2004 a mí no me van a dar ni 10 pesos dominicanos de eso eso es lo que me duele de eso de esa situación por eso mucha gente viene a Estados Unidos cambia de conciencia porque es otro sistema y por eso en Estados Unidos ellos querían prohibir las elecciones pero porque saben que ellos no van a coger votos en Estados Unidos en ningún sitio mi candidato era Ramsey a Ramsey no yo voy a votar por Abinader porque hay que sacar a los PLD y usted cree que Abinader si llega va a ser algo diferente al PLD no pero oiga lo que le voy a decir yo tengo 63 años para 64 pero es más fácil si ya Ramsey haya Abinader ahí que le gana más fácil porque usted sabe que el PLD tiene una maquinaria millonaria y el sacarlo es un logro de los más grandes que se puede hacer en el país para que usted lo vea mire cuidado cuidado si cuando llegue Luis Abinader unifica no es más fácil sacarlo es más fácil cuidado si Luis Abinader llega y unifica la isla cuidado cuidado si llega Luis Abinader y legaliza el aborto cuidado eso no va a pasar Luis Abinader y aprueba el matrimonio entre homosexuales porque todos esos peligros existen con Luis Abinader yo le dije a usted yo votaría por Ramsey si hubiera hecho el candidato pero me voy a ir con Luis Abinader porque hay que sacar el PLD usted no está entendiendo yo lo estoy entendiendo yo lo que estoy abriendo el camino para que entienda que Luis Abinader es un peligro público eso es lo que le estoy diciendo eso que usted dice eso que usted dice yo lo entiendo pero si dejamos el PLD ahí cuatro años más que usted cree hay que quitarlo hay que quitarlo yo le dije la opción hay que votar por Abinader y es más fácil sacar Abinader de ahí que al PLD que usted lo sabe con los millones que esa gente han adquirido en 20 años eso es un poder del carajo usted lo sabe eso es así ah entonces ya hay que buscar la vuelta a eso porque mire ellos quieren unirse a la fuerza del pueblo porque es que sabe el problema que van a tener si se apegan de ahí porque usted va a vivir callado pero cuando viene a ver le sale un ala grande abajo de una llagua como dicen en dominicana porque uno nunca sabe lo que piensa el otro hasta que no lo dice o lo hace usted me entiende vamos a esperar a ver que pasa vamos a esperar no yo yo votaría por Rafi porque yo si quiero un muro ahí en la frontera de eso usted puede estar seguro 100% y yo yo vivo en Estados Unidos porque hay condiciones que uno tiene que salir de su país usted me entiende no salir por hambre gracias al señor y a la Virgen de Alta Gracia pero si buscando algo mejor tengo mis hijos aquí pero yo soy dominicano me duele mi país pero mucho yo soy de los que hablo aquí con algunos dominicanos que hablan mal del país y yo le digo usted habla mal del país usted tiene una casa allá pues véndala y no vaya a dominicana más pero ese es mi país no se lo acepto que me hable mal de él a nadie con las cosas malas que tenga yo quiero mi país muchas gracias muchas gracias por su llamada muchas gracias gracias a usted por escucharme la gente está señores en política y cada uno da su opinión cada uno da su opinión y está hablando entonces Gonzalo Castillo se despacha hoy diciendo que si hay elecciones él va a ganar en primera vuelta y uno dice bueno está muy optimista Gonzalo Arnold Gonzalo Castillo está muy optimista diciendo esto que está diciendo y cuando uno lo ve dice bueno si es así que Gonzalo dice que gane en primera vuelta es porque ha leído muy bien en los últimos días repartiendo cosas adueñándose del escenario político buscando repartiendo con lo que con lo que está repartiendo el gobierno y se está repartiendo él en la pandemia pues le ha ido muy bien que él está diciendo que va a ganar en la primera vuelta aquí está don Gonzalo Castillo en sus actividades que está haciendo su contacto ahí está el video Arnold vamos a esperar a ver qué qué va a hacer y vamos a esperar a ver si si Gonzalo da las explicaciones de por qué dice él que va a ganar en primera vuelta no él no tiene audio todavía cuando tenga audio tú lo sube porque Gonzalo Castillo señores no tiene audio dice que son imágenes que son imágenes donde mandaron audio estamos haciendo una ruta demostrando nuestra solidaridad con todos los habitantes de la región sur estamos entregando a los equipos nuestros aquí y candidatos de nuestro partido 90 mil macarillas en esta primera fase en términos de los estudios y encuestas que estamos haciendo para que se han hecho para fines de trabajo debo decirles que en cuatro mediciones a nivel nacional estamos arriba en las cuatro seguimos trabajando y entendemos que el 5 de julio habrán elecciones y el 5 de julio ganaremos en primera vuelta no tenga ninguna duda de eso en la primera vuelta eso dice Gonzalo Castillo alias El Penco El Penco está muy optimista El Penco dice que gane en primera vuelta yo no sé a dónde están esos votos para él ganar pero él lo está diciendo Gonzalo Castillo hizo un recorrido por Elías Piña San Juan Barahona y Bauruco anda en campaña señores él está yendo a todo el mundo en campaña repartiendo cosas y en campaña la campaña que comenzó la comenzó el gobierno la campaña los partidos de oposición están quedando atrás y el gobierno está repartiendo lo suyo en campaña El Penco en campaña que más tenemos Arnold Samuel para esta entrega hay los alcaldes de Leonel son distinguidos en el PLD ustedes saben como le dicen a los alcaldes que simpatizan con Leonel y que son del PLD y que ganaron la mayoría ustedes saben como le dicen los aguacates entonces los aguacates entonces los aguacates que están en el PLD están recibiendo mucho piropo mucho, mucho, mucho piropo están recibiendo ¿por qué? porque están recibiendo demasiado piropo los alcaldes porque ellos creen los alcaldes creen que si los alcaldes creen que si el país o sea los PLD creen que si ellos no no buscan la vuelta de no buscan la vuelta de hacer que esos alcaldes que son populares porque andaron las elecciones y se los alcaldes se van en se van con Leonel y no apoyan el penco ¿viste? si esos alcaldes apoyan a Leonel y no al penco al penco le va a ir mal entonces por ese lado en el PLD están están tirándole piropos a esos a esos señores alcaldes que son los llamados aguacate para que los aguacate estén con ellos que no se vayan que no se vayan con el otro grupo porque si se fueron con Leonel como como se cree que los que son de Leonel todos van a apoyar a Leonel Fernández en las elecciones presidenciales si esa gente apoya a Leonel Fernández entonces hay un problema serio para los las aspiraciones del penco y Leonel entonces podría pasarle a los de a los del PLD y el penco quedaría en tercero y eso es lo que no quiere el PLD y por eso le vivo enterando elogio desde el PLD a raíz de la crisis generada en algunos vertederos del país varios dirigentes del PLD han salido a flote elogiando y defendiendo a sus alcaldes a pesar de que algunos de ellos son considerados por la opinión pública como aguacates el término puesto a circular por el candidato a diputado de la fuerza del pueblo Omar Fernández hace alusión a aquellos líderes políticos que permanecen en el PLD a pesar de mantener su simpatía con el expresidente Leonel Fernández quien abandonó esa organización el año pasado el secretario de asuntos jurídicos del PLD José Dantes Díaz catalogó la gestión municipal de Abel Martínez frente a la alcaldía de Santiago como una de las mejores del país no me sorprende que los que siempre han estado de espaldas al pueblo dominicano quieran enlodar una gestión que no solo Santiago sino todo el país se reconoce como una de las administraciones municipales más eficientes dijo Dantes al salir en defensa de Abel Martínez señalando que el PRM es un difamador una actitud similar asumió el equipo de profesionales del derecho miembros de la corriente gremial dignidad jurídica la amenaza a Abel Martínez es una clara señal de la contundente victoria que obtendrá el PLD en las venideras elecciones pues la población más que palabras quiere trabajo entrega por la población y eso es lo que quiere lo que queda dicho con las acciones de Abel Martínez dicen ellos pues no solo Abel Martínez sino a todos los alcaldes ellos lo están lo están elogiando los alcaldes que son del PLD pero que simpatizan con Leonel lo están elogiando por eso es un elogio que lo que busca es que esos alcaldes se queden ahí que voten por Gonzalo y que hagan campaña por Gonzalo que no se le vayan con Leonel porque le crean un problema bueno señores y con estos alcaldes que son aguacates vamos a llegar al final por esta noche Arnold Samuel como siempre en los controles diciéndolo que ya nos vamos y que tenemos que trabajar para que este programa salga ahorita en el canal de Youtube del Puerto TV pues ya lo saben muchas gracias Arnold Samuel en los controles y William Rodríguez pues le decimos buenas noches gracias muchas gracias por eso nos vemos en la próxima nada Entretenimiento Música, mensajes, la palabra de Dios Consejos sanos para tu corazón Noticias, entrevistas, lo que tu mente necesita En un lugar solo lo puedes ver El Puerto TV El canal que une la familia El canal que une la familia El Puerto TV, el canal que une la familia